¡Suscríbete al canal! No sé, la verdad que la jugabilidad es genial, es súper desafiante Escúchame, quiero elegir otro rasgo El pegajoso Empieza con dos bombas lapa, no sé cuánto Espérate, empiezas con una bonzana y dos bombas Voy a jugar con el aventurero, ¿vale? El normal Porque voy mucho a melee, tío A pesar de tener el... La flecha ¿Vale? Me gusta ir a melee, la verdad Soy un masoquista Vamos allá Por cierto, gracias por los huevos conservados Por todos los consejos que me dais, macho Me vienen muy bien, ya sabéis Allá abajo hay un altar, no sé de qué es Vale, me han reventado un poquito la cara, ¿no? Me han dicho Cristal de no sé qué Me han reventado un poquito la cara ¿Esto qué era? Equipable, usar... Reventes al tiempo durante 10 segundos Bueno, daño cuerpo a cuerpo, daño a distancia Más salud máxima Y... La manzana la voy a guardar, vale Ah, por cierto Ah, por cierto, me habéis dicho que por aquí En este mapa Al principio Hay como unos símbolos Que deberían estar por el principio Que si les disparas Como que accedes a una zona secreta Lo que pasa es que... Joder No sé a qué símbolos os referís La verdad Ah, vale Acabo de ver uno Creo A ver si me he caído Vale ¿Es esto? Míralo Es ese Ank Esto es para resucitar, ¿verdad? ¡Joputa! Ha dicho eso, ¿no? Ha dicho, ¡joputa! ¡Joputa! Por aquí no hay ninguno más Vale Ah, tontines ¿Sabéis que me vendría bien un arma? Poción blanca Vale, aquí ni nada Voy fijándome A ver si veo la... La... El secreto ese A ver la poción Envenenado, tío De verdad Me muero, ¿no? Madre mía Pa, 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 pam, pam Ah, acabo de ver otro Runa Runa en escudo Dámelo Why not Ahí hay otro ¿Cuántos son? Ahí hay un poder Las pociones pueden ser sacrificadas en los santuarios Para reducir su coste un 20% Ah, vale Aquí hay otro Uh, la espada carmesí me curaba, ¿no? Esta era la que me curaba Sí, 9 a 11 Vale, esta me cura Bendición de barrera Bendición de afinidad del fuego Bendición del macarra Mierda No sé qué es cada cosa, ¿eh? Ardiendo Pero bueno, chicos Qué mala suerte tengo Me llevo la del macarra, ¿eh? A ver qué es Daño cuerpo a cuerpo Incrementado en 3 Velocidad de ataque Cuerpo a cuerpo Incrementado en 10% ¡Vámonos! Perfecto, he elegido He elegido súper bien Pan élfico Aquí hay otro Vámonos Vale Ahora entro, ¿vale? No tiene ni idea de ese secreto Si no me lo decís vosotros Yo no lo sé Es que cómo lo averiguas A menos que no sea por error ¿Sabes? Comer para recuperar 35 de salud 5 de salud máxima Mira, me pongo a tope Perfecto Pero espérate Antes de entrar ahí Voy a activar lo del Ankh Que el Ankh Si no me equivoco Es una vida extra ¿Verdad? O sea, en todos los juegos Al menos en Isaac Y en todo lo que yo conozco Y lo que es el símbolo en general Que creo que es un símbolo chamánico Creo que representa El Ankh Será resucitado con el 50% de vida Después de si tienes el Ankh Equipado Se rompe después del primer uso Vale, pues que le llega el poder a ese pocho Una vida extra, tío No está nada mal, ¿no? Por si estamos grabando Tengo el audio puesto Bien Lo bueno de las dos pociones Que ya me he tomado La de fuego y la de veneno Es que Eso Ya las he tomado ¿Sabes? Las demás ya no serán esas Uh, anillito 3 daños de distancia No me interesa mucho Daños de distancia Uy, casi me pincho, chaval Por ir a lo rápido Ojos de águila malón Descubrirás una secreta Recompensa, no sé, algo ¿Qué hay que hacer aquí? Coliseo, ¿no? Algo así Un poco fuerte, ¿no? El musílago este Joder Lo bueno es que con la espada esta Tengo un sustain del puto horror Decidme que no tengo que hacerlo Contra el reloj, por favor Ya sabéis como soy yo Con los timers Buena Pero estoy marcando, ¿eh? ¿Cuántas oleas serán? Mierda Buenas de dios ¿Cuántas oleas serán? Uy, el slime ese, ¿no? Qué guarro Quema Se mañenvenenan Coño Asqueroso Escucha que al final me muero, ¿eh? ¿Qué es eso? Que es como un jefe, ¿no? Coño Ey, el colega este ¿Cómo ha venido a ayudarme? Amistoso, dice ¿Cómo que amistoso? ¿Por qué? Hostia ¿Sabes que me habría venido genial En esa fase? La espada que te da vida máxima Con enemigos muertos, tío Eso me habría venido increíble Hostia, es un boss ¿Qué hostia me ha venido? Lo he marcado, ¿no? Vámonos Campeón de la arena Tuve velocidad de ataque Cuerpo aumento en 10% Los combos ahora pueden aturdir Qué guapo, tío Pues me habría venido muy bien ¿Esto qué es? Una bendición Reliquia Arrowhead Descubiertas Vale, imagino que será Simplemente desbloqueada Para que me aparezca, ¿no? En el juego Pues eso, que me habría venido súper bien Lo de aumentarme la vida máxima ahí Así consigo otra espada carmesí Creo que doble espada carmesí Te aumenta la vida, creo Espera, quiero darle al que explota 5% de probabilidades de hacer doble de daño Qué guapo ¿Esto qué es? Salud máxima Ah, coño Era lo de curarse Podía haberla guardado No me acordaba que era Vale, ya sabemos que el angelito ese La estatua del angelito Es la de curarse Y aquí no hay runas De esas para desafíos también 3 daño cuerpo a cuerpo 10 rígense el daño Menos 5 daño mágico Menos 20% velocidad instant Me da igual Más daño cuerpo a cuerpo Hasta de puta madre Aquí no hay runas, chicos Corazón Un arco nuevo, ¿no? Velocidad de ataque súper lento ¿Qué tiene de especial esta? Vale, esto es Bendición de la cadena Tenaz Dinamita A ver, esto tiene forma de espada Me viene bien, ¿no? Lo tengo cuerpo a cuerpo También alcanza enemigos cercanos Haciendo la mitad de la... Oh, qué guapo Arco de fuego cruzado Mira estos Me ha dado daño... ¡No! Me ha quitado daño cuerpo ¡No! Bueno Ya conseguiré alguna, supongo ¡Cuidado! Los pinchos No me gusta mucho Que haya gente aquí, ¿eh? No sé Siento que me quitan las cosas Igual no, pero... Vale, el templo es... Es que este templo No me vale para nada, tío No tengo nada igual Pero bueno Esperadme un momento Un poco pocha, ¿no? Lo he tirado un poco... Un poquito pocha Ahí no puedo subir O sí No puedo subir, ¿no? ¡Sí que puedo! Soy un pro, coño Un templo guapo de este Para multiplicar ítems Y no tengo nada para multiplicar Me siento triste Una manzana Me están dando un montón De objetos de vida, ¿no? Vale, el boss ¿Vienen conmigo los bobos estos? Vale, algunos sí No sé por recuperar 20 de salud Daño cuerpo a cuerpo Daño a distancia Voy a ponerme lag Porque es el boss Ah, me acuerdo de este Goliat, la caótica piedra Berserker Coño, ¿y eso? Ha sido entre todos, ¿no? Coño Joder Vea, paliza Le estamos metiendo Joder, pero tío Algunos ataques No se pueden esquivar Hay que subirse encima, ¿no? Oye, ¿qué? Palizote Es bastante sencillo este boss ¿No? Para el otro lado Es bastante fácil este boss ¿Verdad? Al menos que tenga segunda fase Ahora No tiene pinta, ¿no? Bendición de la inmunidad Bendición del juicio Matar a los enemigos Aumenta Tu se los máxima Uno Vale, pero fantástico Eso es lo que os decía Al principio Rehírense a los efectos De veneno ¿Y qué es el báculo ese? Arma cuerpo a cuerpo El bat daño infligido Por el bastón de hielo Estaba en un momento Con tu dueño mágico Eh... No me interesa Lo que me costó La primera vez Que lo enfrenté Y lo fácil Que me ha resultado ahora ¿Eh? ¿Y esa cadena de rayos? ¡Ah! Es verdad La bendición esa Del rayo Más uno de salud máxima Es que me molesta Que el tonto ese Masa de hierro Me vaya quitando Los enemigos ¿Sabes? A ver ¿Qué es esto? Arma cuerpo a cuerpo 20% de probabilidad De causar hemorragia Velocidad lenta No, voy con mi espada carmesí Si la puedo llegar a mejorar Pues la mejoro Pero Poción púrpura Me arriesgo Ralentizar Reto completado Desafortunado ¿Qué es? Descubrí tres pociones malas Seguidas ¿Esto tiene alguna duración? Es para siempre El ralentizado este Vale, se me ha quitado Poción ardiente Eso es lo que me Prende fuego ¿No? Te prende fuego ¿Cómo ¿Cómo la ha hecho? Ahora Ah, esperad un momento ¿La ha cogido él? Toma, anda Nah, no te doy nada Me caes mal ¿Qué es esto? Caja arcana Se la ha tomado El retrasado Y se ha muerto Vale, muy listo No es Esto es un símbolo ¿No? ¿No? Torbe relámpago A ver que tengo Me han dado el palo este Que me aumenta la vida ¿No? Pero me haría falta Mejorarlo ¿Y qué es esto? Una caja misteriosa Que provoca un evento Al azar Cuando es abierta ¿Qué ha hecho? ¿Ha creado algo En el mapa? Quizá Voy a revisarlo A ver Cuidado con los pinchos No parece que haya nada Por aquí Cuidado pinchos Vale Me gustaría utilizarla Pero a ver 3 a 5 Voy a tardar 20 años En matar a un bicho ¿No? A ver Pues tampoco te creas Venga, bien Y voy aumentando mi vida Pero vamos De locura Martirio Los enemigos ganan Una probabilidad de explotar Cuando los matas Con un ataque a distancia Magnetismo Ardiente Flecha ardiente A ver el ardiente Disparar una ráfaga De visiles guiados Después de que aquí Se ataca a distancia Pensé que me rodeaba Un halo de fuego O algo Dos de salud máxima ¿Sabes? No me mates A los enemigos Ay, que asco Estos tíos Voy a tener que cerrar La puerta ¿No? Pesados Los tontos estos De verdad Ostias Que suerte Acabo de tener Que suerte Acabo de tener Mis panas A ver ¿Dónde está? Esto fuera Y esto fuera Y esto me da 8 a 10 Más 5 años mágico De verdad Bueno, esto me cura 1 8 a 10 Estos 9 a 1 Un poquito más Esto me cura 3 Pero esto me cura 1 Pero me aumenta Así que es worth Yo creo H de la batalla de orca A verlo 10 a 12 Lento Vámonos ¡Le pincho! ¡Me juegaso! Nivel 4 Podéis matar A mi colega Por favor Vale Que lo maten Por favor Que le maten Vale Tenemos Templo de curación Que pesado eres Hijo Vale La esmeralda Ah, no llego Bueno, podría rebotar Y tal Pero no quiero arriesgarme Tengo Templo de curación Vale Me lo voy a chutar Seguramente Antes del boss Pusión rosita A ver Blindado Un escudo ¿Veis? Bien Lo han matado Perfecto ¿Qué es esto? Ojo demoníaco Equipable Un ojo volador demoníaco Que vuela a tu alrededor Y dispara un rayo Junto con tus flechas Vamos a probarlo A ver Ah, junto con mis flechas No Nah, nah, nah Mención de los reyes ¿Qué es esto? Mi cuerpo a cuerpo Y distancia en uno Bien Todo lo que sea Aumentar mi daño Bienvenido sea ¿Qué es esto? Varita rubí Una varita de roble Con un gemma rubí Avanzarse adelante Para añadir todo lo que pase ¿Esa caja me la ha dejado? ¿Me ha dejado una caja arriba? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una bombita Ah, ¿me ha dejado esto aquí? Poción del guardián Verdad Aquí hay esto ¿Qué es la poción esta? A ver Ah, el blindado Soy gilipollas La acabo de coger ¿Sabes? ¿Qué es? Ah, mira, un camino Otro templo Meto bien, ¿eh? Ah, me ha quitado un escudo No sé qué es esto, ¿eh? Ah, poción amarilla Menos 20 sal Gracias Veneno ácido Vale, pues creo que ya no me da para la La de La de la curación ya no me da, ¿no? Eran 400 y pico, creo Yo qué sé Igual si le volví a dar Me daba una poción diferente ¿Será que siempre te da la misma? Mi pregunta es ¿Siempre te da la misma poción? ¿Ese templo? Esto eran 400, ¿no? 453 No debería tirarme así Desde tan alto Porque puede haber unos pinchos Y matarme Y perderé el ang A lo bobo ¡Vení, guachón! Genial Me han pegado y he cogido una cosa Cada muerte incremental Temporalmente tu velocidad De cuerpo a cuerpo De distancia en 10 Bueno Espada de fuego Pues me voy a comer esto Y un corazón ¿Qué es la espada de fuego? Que es el porcentaje de probabilidad De quemar No está mal Mejorado igual es la polla Por ver aturdimiento Esto es lanzable, ¿no? Otro ang ¿Puedo multiplicar los angs? Vale Eh... ¿Qué me equipo, tío? Vale ¿Se podrán multiplicar los angs? Me imagino que con un 50% Eh... Pones a ambos Ey, ¿qué es esto? Medusa Lo que sea monstruosidad, jelly No sé qué ¿Cómo la ataco? Lol ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo la ataco? Ah, vale Ahora sí entiendo Vale Vale No me parece muy complicada, ¿no? Vas a cogerme ¿Vas a cogerme o qué? Le quito súper poco, tío Vale, ahora Ahí está Ahí está ¿Por qué tiene tanta vida, loco? No llego Va a disparar ¿No? Mierda ¡Uff! ¡Qué palita, hermano! ¿Claro que está más abajo? Ah, no ¿Va a disparar? Vale, es sencilla, ¿no? Si no hace nada más ¡No! ¿En serio? Muy falso Me pareció muy falso eso, eh Fuck Es que siento que voy como muy lento, ¿no? Vale Dos yards, dos yards Ala, vacilada Muerta Bueno, debería estar muerta Ahora ¿What? Muy pesada, eh Muy pesada, eh Muy pesada, eres Fuera de aquí, coño Bola de vórtice ¿Eso qué será? ¿Vale? ¿Bendición? ¿Qué? Aumento el daño que inflija Es un 10% Bueno, está mal Eh, una bola vórtice Parpadeante Lanza orbe Me da igual, la verdad Muy pesado este boss, eh No por mecánica Sino lo de Tener que esperar A que caigan Y si encima Te cae encima Qué pesado ¿Qué es eso? Ah, es verdad ¿Cuántos estos? Pero con estos, eh Pensaos Esto es Mención de la suerte Ah, bien Todas las probabilidades positivas Un 5% Bueno Polo afilado ¿Qué es el polo afilado ese? Ah, palo afilado Coño Ojalá hay un templo De multiplicación De este tío Tiki Group Poción verde Coño de la puta madre A ver ¿Qué es todo esto? Menos 10 salud máxima Perfecto Todas las posiciones malas Me han tocado, ¿no? Así coño Mágico Espina Re-up Mención de la suerte Nivel 2 Ah, puedes aumentarla A ver, voy a aumentarla Todas las probabilidades positivas Un 10% Mierda Mierda Dios ¿Cómo paso por ahí? ¿Cómo paso por ahí? Bueno, tengo reducción al envenenamiento Así que Cristal del tiempo A ver Ah, vale Ya sé Si tenía uno de esos ya Dos daños Grubo Guervo Nice Necesito vida, ¿eh? Necesito vida Más 20 salud máxima Tres daños de distancia Fuera Tengo mil cosas aquí Dios Cuántos slimes Y ese nivel Como Y esa zona Como de corrupción Acabo de romper eso Y no sé muy bien Qué era, tío Cabrón Vale Vale Va, qué hostia me ha dado, tío Un templo de vida Por favor Voy a equiparme un Ankh Vale, por si acaso Aunque quisiera multiplicarlo O sea, no gastarlo Para multiplicarlo Luego Ah, mira, 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 mira Por favor, Heria No te mueras Aguanta, crack Su puta madre, tío Vale Joder No 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 Me he muerto Me he muerto Me he muerto Me muero, me muero Joder, chaval Vale Va a venir a por mí Dios Me cago en mi putísima vida Vale, por ahí no puede pasar Yo creo, ¿no? Ah, no No funciona ¿Por qué? Bueno, pues nada Equípatelo No funciona Qué pena Yo pensaba que sí Bueno, pues prefiero morir La verdad Tengo algo igual Tengo dos cristales del tiempo Pero tampoco funcionarán ¿No? Entonces Ah, esto sí Super cristal del tiempo Reduce las resistencias al daño Un 10% No Dos daños de distancia Tengo algo más para esto Esto no funciona, ¿no? No No, los consumibles no funcionan No tengo nada más Cansable No, no tengo nada más Yo pensé que los angs ¿Sabes? Voy a probar de nuevo A ver No Los angs no funcionan Eh, ahí ni me acerco Ni me acerco ahí La selva abandonada Nivel 6 Cuidado Joder Estos que explotan, tío Me dan un mal rollo Hostias Tengo el ang What? ¿Y mi ang? No me lo equipe Oh Me lo quité Joder Que me lo quité Para ponerlo En la mierda Esa, tío Rasgo de clérigo Me lo quité Para ponerlo En el sitio ese Bueno, no importa ¿Qué ha sido eso? ¿Esto qué es? Ah, lo hemos personalizado Qué guapo Deliquia Arrowhead Hacer más daño Y recibir más daño Hacer más daño Y recibir más daño Loco Modificadores para las partidas ¿No? Modo difícil y esas cosas Ah, mira Si tengo el vampiro Comienzas con el orbe Del clérigo Reduce la salud máxima En 40 Reduce la salud Obtenida de alimentos Un 50% Que será el orbe Del clérigo Reduce tu salud máxima En 40 Gana 2 de salud Por cada muerte Y 1 de salud De impacto múltiple A un jefe Tu salud se deteriora 1 cada 4 segundos La comida y hielo Te cura Daño incrementado En base a tu salud Actual 1% Porque a punto Que... Lol Hay que probar esto ¿No? Va a ser un poco loco Pero bueno Tío Me quité el ang Para ponerlo Y me olvidé Volverlo a equipar Tío Claro Yo estoy confiado Y va Si muero resucito Me cago en la puta Pero bueno Cada vez llego más lejos ¿No? Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito Chaito Chaito